de emoción. Tú me vas a decir, yo las voy a mostrar, y brevemente tú me vas a decir qué opinas de la imagen que vas a ver en las tarjetas. ¿Cuál quieres que muestre a pantalla en primer lugar? Te dije que me vas a decir yo, que es el compañero que más he amado en toda mi vida. Vamos a leer.